hola qué tal mis queridísimos leo maravillosos bienvenidos al oráculo de raquel leos hombres y mujeres el brillo no se les termina tienen un compromiso maravillosamente fuerte con el universo divino y debes de aprovechar todas estas energías cuánticas que se procesan en tu signo todo se te da en luna creciente es momento de decretar de pedir lo que tú quieras en positivo en presente y las energías poderosas van a empezar a caminar más bien ya están caminando y procesando contigo definitivo mis leo maravillosos y maravillosas pues recuerda que la luna creciente para tus peticiones se retira el día 15 aprovecha todos estos días que son bastante buenos para ti recordándote que mercurio está ya directo y procesa grandes energías bueno para todo porque están en acuario y aparte de que están en acuario pues definitivamente era de acuario momento de acuario proceso de acuario y da una intensidad de fuerza increíble para que sigan procesos muy pero muy buenos contigo pues gracias gracias leo por estar aquí en el oráculo de raquel gracias por tus like por tus comentarios y gracias porque te suscribes es momento de suscribirse suscribanse para poder seguir creciendo en esta página tan cuántica y también me enteré que compartes mis vídeos con tus familiares sigue lo haciendo para que tú sigas procesando esos cambios que tú quieres que tenga toda la familia hasta familia política y amistades gracias 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 te recuerdo que es una tirada generalizada en donde todo aquello pues escúchalo procésalo y si no te gusta deja que se vaya al universo divino lo que sí te convenga pues tómalo procésalo positivamente para ti de conveniencia y sigue adelante te recuerdo que raquel siempre te está sugiriendo pensamientos positivos acciones positivos momento de decretar qué es lo que quieres y más en estos procesos de estos días tan cuánticos decreta positivamente habla positivamente las cosas malas o que no te gustan si tienes el poder de cambiarlo porque eres uno de los signos más inteligente y sobre todo que procesa con ese gran corazón grandísimo inmenso que tú sueles procesar todo lo que te están diciendo en esta carta que entre más relajado o más relajada estés toda la luz del universo está procesando contigo y me encantaría de verdad que estuviera relajado me encanta porque realmente leo siempre anda tranquila siempre anda tranquilo no más no no te digan cosas que a ti te desagradan porque si peleas muy fuerte y aquí la carta te dicen no hay necesidad son momentos y procesos totalmente fuertes hermosos mágicos maravillosos que estás procesando y lo que más te manda el universo divino lo que más te manda a dios es una luz blanca es una esfera inmensa grandísima pues reciban con todo mi corazón todos los personitas del signo de leo reciban esta esfera de absoluta protección y te debes de nutrir que te dicen en esta carta que te debes de nutrir pues que verdaderamente lo procesas perfectamente bien fíjate cómo te están dando una creatividad increíble en un proceso para que tú hagas todo con la luz de dios y esa luz la tienes tú adentro de tu ser que tú puedes procesar lo que tú quieras como quieres en el momento adecuado muy fuerte esta carta es una carta hermosísima porque todo va encaminado hacia la luz blanca fíjate cómo se presentan las dos luces blancas en cada carta para que tengas este proyecto y estos procesos de vida definitivamente si vas a tener muchas oportunidades del universo hay que actuar no te me quedes cruzada de brazos no te me quedes cruzado de brazos hay que actuar en el hoy por hoy y para que tengas muchas oportunidades que el universo te está mandando actúa a hoy hay que sentirse muy segura de sí misma muy seguro de sí mismo y vienen y hay días excelentes es un mes este mes sumamente extraordinario para ti recuerda que júpiter estando en piscis pues te va a dar percepciones te va a dar un sexto sentido te va a dar visualizaciones estas energías que son una relación de prosperidad y de éxito para ti principalmente para ti mi leo todo viene perfectamente bien cada persona va a trabajar de acuerdo a su a su frecuencia pero yo confío en que tú tienes una frecuencia bastante alta y lo vas a empezar a procesar viene amor nuevo para leo hay que decirlo procesarlo y actuar lo hay mucho amor y venus en el amor va a seguir contigo apoyándote todo comienza muy bien con la economía y cada dinero que tú recibas bendícelo agradecelo fluye lo y di que se multiplique 70 veces 7 para que siga fluyendo contigo personitas que les va a ir muy bien si se independizan y tienen el deseo de independizarse hazlo con esta luna creciente para que todo lo proceso es real y que se te dé por añadidura abundancia en todos los aspectos que van a estar este pues fortaleciéndote vas a tener una claridad ex extraordinariamente positiva y vas a activar tu poder tienes un poder sanador conozco muchos leo que son sanadores que trabajan el reiki que trabajan las energías con su sexto sentido que trabajan en situaciones bastante poderosas y eso me fascina con leo porque leo estás totalmente protegido y protegido por el poder sanador para ti principalmente y para que lo puedas procesar pues con otras personas de verdad que todo lo estás procesando con muchísima confianza la confianza te viene directamente del universo divino porque brillas brillas y vas a seguir brillando en la economía brillas en el dinero es momento de invertir es momento de hacer inversiones que te van a dar un fruto bastante bueno muy muy fuerte pero recuerda que estás en una creciente para actuar en este momento en algunos leo van a ver que vienen este pues trabajos nuevos muchos leo por su astucia por su manera de ser se le van a presentar a muchos de los lugares así como que como aquí voy a trabajar como pero pues esto como que no va a procesar y yo te digo déjate llevar porque por más raro que veas lugares se te van a presentar situaciones bastante cuánticas y bastante fuerte que esto aunque no parezca te va a dar una economía y vas a subir en la economía así rápido fuerte con triunfos con éxito todo 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 viene contigo en estos negocios nuevos que estás preparando y que estás haciendo desde que comiences negocios nuevos no tengas pensamientos negativos sino que debes de ser persistente continúa 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 en lo nuevo que te está llegando porque de momento te vas a sacar de onda en nuevos negocios que tú vas a poner o que vas a canalizar pero yo te digo persiste por más raro que se presenten situaciones vienes con un triunfo totalmente increíble y definitivamente es momento de invertir si tú inviertes ahorita en cosas que te están comunicando tus ángeles todo lo vas a procesar perfectamente bien y pues llega transformaciones increíbles y te están procesando que hay muchas situaciones que tú estás jalando amor verdadero estás atrayendo como el amor estás atrayendo una relación nueva estás atrayendo pero lo traes lo traes dentro de ti y eso se va a procesar en un abrir y cerrar de ojos esta transformación que estás teniendo pues te trae triunfo todo está llegando a tu vida mis queridísimos leo ni pues al conectarte verdaderamente con la divinidad porque aquí te están diciendo conéctate con lo divino en el momento que tú te empiezas a conectar más profundamente con dios nuevas visiones van a llegar a ti y todo te llega te va a llegar por derecho divino grande 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 y cuando tú te abres a este proceso divino que es lo que te dan dinero en abundancia para que puedas vivir con mucha paz con mucha tranquilidad en el mundo terrenal si te abres a procesos de recepción de dios inmediatamente tu abundancia económica empieza a crecer y te vas a sentir con felicidad poderosa poderoso que haciendo todo lo que tú quieres así de que conéctate más profundamente pero con tus conocimientos interiores que tienes dentro de ti estarás muy exitoso muy exitoso muy exitosa y los ángeles quieren que crezcas más por eso te están mandando cartas blancas platinadas de que proceses todo en el blanco en 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 el plata y en el perla para que conectes esa frecuencia vibracional con dios y el azul que salió pues es un poder sanador que viene directamente para ti y todo esto yo te veo muy pero muy bien parada con mucha energía muy bien parado con mucha energía y vas a seguir procesando estas nuevas visiones que van a llegar a tu vida si es momento de pedirle a de estos seres de luz porque van a llegar maestros universales directamente contigo estos maestros universales te traen enseñanza ante todo te traen una enseñanza fuera de lo común fuera del mundo terrenal y te vas a conectar muy padrísimo te vas a conectar muy bien con estos seres maravillosos claro que por supuesto que sí la luz te viene de el universo pero te la van a manifestar en este aparentemente un arco iris vienen las energías de todos los ángeles universales a tu vida para que proceses hay dinero hay nuevos proyectos hay felicidad total para mis amadísimas y llamadísimos leo maravillosos si vas a caminar vas a caminar y definitivamente en tu caminar vas a tener desafíos pero estos desafíos se están manifestando dentro de ti porque son desafíos que te llegan del universo y vas a empezar a procesar una energía guau de bonita que ni te imaginas pero esta energía no es nomás es para decir hay qué bonito me está llegando esto no es para que seas una guerrera un guerrero en todo aquello que tú quieras procesar todo lo vas a proyectar vas a caminar con mucha tranquilidad y definitivamente tus deseos se van a llevar a cabo y la creatividad empieza a surgir verdaderamente fuerte 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 y la creatividad te lleva pues a tener una libertad de posesión para que tú actúes momento de actuar y te están diciendo como 50 veces que actúes en el presente en esta creatividad en esta inteligencia y lo vas a aspectar perfectamente bien eso me da mucho gusto porque sé que todo lo pueden hacer proyecta pero como más más discreta más discreto contigo mismo porque eres una persona de la cual te empiezas a entusiasmar y todo mundo se entera y muchas personas dicen si lo puedes hacer tú lo voy a hacer yo y luego vienen desilusiones de la vida procesa todo pero para ti procesa todo este para procesar situaciones nuevas en tu vida pero calladita te ves más bonita calladito te ves más bonito y pues hay personitas a tu alrededor que son envidiosos y entre menos se enteren y tú proceses la felicidad del entusiasmo la credibilidad que viene del universo divino te va a ir mucho mejor los envidiosos que se vayan que no fluyan contigo y que no estén a tu alrededor piensa decreta decreta con esta fuerza de la luz del universo decreta lo que estás pidiendo en el hoy por hoy aunque sean el signo de leo pero cada persona tiene deseos diferentes y cada uno de ustedes que me están escuchando procesen sus deseos para que todo se les dé perfectamente bien y piensa decreta actúa recuerda 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 que estás en días muy pero muy energéticos la luna creciente te da grandes oportunidades muy pero muy maravillosas y que vas a despertar en ti con tanto proceso energético pues una creatividad que ni tú te la vas a creer vas a tener una creatividad creatividad dorada de la luz dorada de dios es una creatividad que se está procesando contigo está llegando contigo y todo lo que tocas así como para decirte esto lo quiero y lo vas a procesar en oro oro puro en muchos sentimientos en muchos pensamientos y en el actuar dinero economía están contigo pero porque procesas tu inteligencia en el universo y la paz la tranquilidad dentro de ti pero también vas a tener mucha paz y tranquilidad con tus familiares que es lo mejor y lo más maravilloso mientras te mantengas en una posición de estar bien con tu familia las cosas maravillosas te van a seguir llegando llega demasiada abundancia te vuelven a decir dinero dinero abundancia y fluyes totalmente en el amor vas a tener un amor nuevo vas a fluir en el amor para los demás vas a fluir tú tú dentro de ti estás procesando un amor guau de bonito porque todo se te está dando por añadidura aprovecha aprovecha y yo quiero que este aprovechamiento que tienes te encuentres con un con una alegría con una posición bastante positiva días de trabajar soltando todo lo que es negativo y que no fluye contigo suelta lo que se vaya aunque sea doloroso al principio pero los resultados van a estar muy bien cuando tú sueltas todo inmediatamente entra un proceso contigo de mucha alegría de mucho reírte de mucho en el momento que tú te ríes en el momento que estás alegre jalas todas estas energías de creatividad de poder de abundancia que te le están regalando estás muy pero muy bien aspectada muy bien aspectado en estos procesos tan cuánticos entonces que te dicen cualquier cosa que venga en tu contra nadie va a poder contigo todo lo vas a poder procesar también es sumamente importante que cuando estás soltando a una persona que no quieres que esté ya contigo definitivamente haz una acción de perdón mentalmente y tú vas a hacer una acción de perdón de perdóname lo que yo te hice perdóname que me equivoqué en esto perdóname y también te perdono para que tú puedas procesar libremente las energías energéticas que te vienen de dios procesa tu alegría aquí te lo están diciendo tu alegría tus carcajadas ríele a la vida ten mucha alegría y felicidad al máximo así hasta que estés colorada hasta que estés colorado hasta que te duele el estómago de tanta alegría que tú estás procesando no se te olvide hacer los ejercicios de jaje jijo jú un minuto por cada sílaba para que lo puedas procesar perfectamente bien y sigue llevando todo con tu gran corazón porque eso es lo que va a fluir vas a tener una forma de sincronizar bien tu vida con todo lo energético que te llega esta carta es maravillosa porque te dice que esa sincronicidad que tienes este pues se va a enfocar en tu vida total y si se enfoca en tu vida pues tú traes muy fuerte la luz de dios dentro de ti decrétalo yo digo que te doy el mejor consejo decrétalo y camina suéltalo malo suéltalo negativo y sigue brillando 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 días bastante espectaculares en el amor con mucha seguridad y vas a recibir noticias de trabajo con mayor economía en el hoy por hoy y en este presente pues no te salgas del vídeo sin antes haberte suscrito suscríbete para poder seguir caminando en esta página llena de energía para ti sígueme diario lunes miércoles y viernes 10 de la mañana horario de méxico martes en aprendizajes cuánticos con gotitas de sabiduría y donde los ángeles hablan directamente para ti viernes 6 de la tarde horario de méxico y eso es lo que tú debes de estar procesando una comunicación sumamente poderosa ojalá 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 que descubras ese poder inmenso que tienes dentro de ti porque mis leo milioncitas mis leo siguen brillando brillando y así van a seguir caminando todavía un buen tiempo momento de que aproveches la petición y vamos adelante pues wow de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima bye